Vamos con la sección deportiva este miércoles dos de agosto uno de los más experimentados que tiene el municipal de Pérez Celedón y también parte de sus capitanes es Luis Carlos Barrantes. El futbolista destacó un elemento para esta campaña que dice que no fue tan elocuente para torneos anteriores y es la calidad de futbolistas que llegaron como refuerzo para este apertura dos mil veintitrés. El futbolista destacó ese elemento que puede hacer la diferencia para que el Pérez tenga una campaña con mejores resultados a los que obtuvo en los últimos certámenes. Que estos torneos atrás tal vez han costado las incorporaciones que lleguen a sumar al equipo o no han sumado lo que se espera pero en estos amistosos en los entrenamientos se ve una comunidad entre los nuevos y los viejos como dice usted y y se ve un equipo diferente entonces todos los inicios de torneo son difíciles porque todos los equipos tal vez no arrancan de la mejor manera como sea la quinta, cuarta, sexta fecha ya pero nosotros tenemos que dar ya el puntillazo de inicio para para saber cómo estamos y a lo que queremos y lo que vamos a pelear este torneo. Seguimos hablando de los del Valle del General que tendrán su tercera participación este sábado en la apertura dos mil veintitrés cuando visiten el estadio Edgardo Baltodano Briseño en la ciudad blanca del Iberia para que este sábado a las ocho de la noche enfrenten al equipo liberiano. Hasta el momento el Pérez, una victoria y una derrota, derrota por goleada. El equipo del Iberia derrota por goleada y empate de visita contra Liga Deportiva Alajuelense. Es el panorama de estos dos equipos. ¿Qué valoración hace el técnico Luis Antonio Marín de este comienzo de torneo? Se ha mostrado competitivo, muy cerrado en todos los partidos. La verdad que los mismos resultados a sección de herediano muestran muestran digamos equilibrio. Pero bueno, esto está empezando. Yo creo que esto es paso a paso, partido a partido y los equipos irán tomando mejor competencia conforme vaya transcurriendo el campeonato. Y buenas noticias para el voleibol de playa de nuestra región porque el fin de semana cayó el telón del campeonato dos mil veintitrés con protagonistas que vienen del sur del país logrando el subcampeonato, el segundo puesto de este campeonato de dos mil veintitrés. Hablamos de André Quintero, Boris Duarte y Mateo Andreola que lograron el segundo lugar en este campeonato que tuvo su cierre el fin de semana dejando en alto a la parte sur de el país estos muchachos que durante toda la campaña hicieron resultados muy positivos. Hoy culminamos el campeonato nacional de voleibol de playa obteniendo el subcampeonato, la verdad muy contentos del resultado, estamos compitiendo con parejas de muy alto nivel y quedar en el top tres era uno de nuestros principales objetivos, por supuesto que siempre competimos para obtener el primer lugar pero bueno esta vez no se nos dio, muy contentos y muy agradecidos con el apoyo de nuestros patrocinadores, Hotel Botánica y a su playa en Puerto Jiménez, nos brindaron todo el apoyo para poder representarlos de la mejor manera y representar a la zona sur con mucho orgullo. Abraham Serrano le pondrá punto y final por lo menos en lo que resta de este año a las competencias de montaña para enfocarse en lo que resta de este dos mil veintitrés a lo plano a competencias en de calle y algunas también ya de pista. Será una en Pérez Celedón en el sector de Rivas en lo que se conoce como la carrera de las playas. Esa va a ser la última participación en montaña para este dos mil veintitrés según esa agenda y cronograma de trabajo que hace Abraham Serrano junto con su entrenador Vianey Picado. Así está el panorama, se viene la última competencia para Abraham en montaña para enfocarse ya en otro tipo de competencias por lo que resta de este año. Todavía nos queda una carrera más de montaña ahora el trece de de agosto en las playas si Dios lo permite y ya a partir de ahí seguimos con con el proceso de de pista y y las carreras de ruta ya ya un poquito más enfocados en lo plano. Nos vamos hasta la mona en golfito porque ahí existe una cancha de fútbol emblemática para esa comunidad y también para ese cantón pero le faltaba un detalle importante los marcos las porterías los niños por ejemplo tenían que utilizar cajas para hacer ese elemento tan importante dentro de un partido de fútbol o bien hasta de una mejenga pues gracias a un aporte de quinientos mil colones el problema quedó solucionado ya este terreno de juego esta cancha de fútbol en la mona de golfito cuenta con sus porterías para beneficio de toda la comunidad con la asociación de desarrollo de de este bello lugar quiero agradecerle a un lenny en nombre no solamente los vecinos de la mona sino en nombre de los vecinos del cantón de golfito porque quienes jugamos en esta cancha sabemos la importancia que esta cancha tiene es una cancha como pocas que tiene las medidas reglamentarias y de verdad que yo debo de admirar el trabajo que viene haciendo la asociación de desarrollo de este lugar por rescatar un centro deportivo tan importante para nuestro cantón noticia positiva y ojalá que sea bien aprovechada terminamos la sección deportiva asegurado y ¡Suscríbete!